Música Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultural La riqueza de México es excepcional. Sus paisajes naturales, sitios arqueológicos y ciudades de origen colonial son escenario de tradiciones, expresiones gastronómicas y manifestaciones artísticas que proyectan la historia y la diversidad cultural de nuestro patrimonio. Por ello, hasta 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha declarado a 33 bienes mexicanos como Patrimonio de la Humanidad. Esto convierte a México en el país con la lista más grande de patrimonio cultural en el continente americano. Esta distinción motiva la reflexión sobre nuestro legado histórico y la integración de conocimientos que permitan defender y preservar la cultura que da identidad a las diversas comunidades del país. Asimismo, fomenta la conservación de los bienes culturales para las próximas generaciones y promueve una de las cinco actividades económicas más importantes de México, el turismo. La conservación del patrimonio artístico y cultural tangible requiere del trabajo conjunto de artistas, arqueólogos, antropólogos, historiadores del arte, físicos químicos e ingenieros, entre otros, dedicados al estudio de los diversos objetos que lo conforman. Para estudiar los materiales y técnicas con que se elaboraron estos bienes, determinar su estado de deterioro y crear estrategias para su preservación, nuestro país cuenta con el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. El laboratorio está compuesto por tres sedes universitarias que se localizan en los Institutos de Investigaciones Estéticas, Física y Química de la UNAM, así como una sede en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. El Laboratorio Nacional está formado por especialistas en ciencias y humanidades que colaboran juntos de forma interdisciplinaria para establecer el estado del patrimonio cultural. Para ello emplean tecnologías de vanguardia dirigidas al análisis de los bienes culturales. Cada sede del laboratorio se distingue y se define por el perfil de sus investigadores y las características de sus instrumentos. De este modo, el trabajo de todas las sedes es complementario y los resultados que se obtienen ofrecen información relevante y única sobre los materiales y técnicas de elaboración de diversos objetos del patrimonio cultural. El estudio del patrimonio cultural inicia con el planteamiento de preguntas sobre el momento de su creación, las alteraciones que presenta y su estado de conservación. Esto posibilita el desarrollo de métodos de análisis específicos para diversos objetos, monumentos, sitios arqueológicos, entre otros bienes culturales. Los resultados del análisis del patrimonio permiten conocer sus técnicas de elaboración, identificar los materiales presentes, determinar su estado actual, resolver problemáticas de conservación y situar los objetos en su contexto histórico y cultural. Desde el Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas, lo que hacemos es tener la perspectiva de la historia del arte sobre los objetos culturales. Hacemos fotografía especializada bajo distintas radiaciones, además de estudio de micromuestras por medio de microscopios, ópticos y electrónicos de barrido. Esto nos permite conocer detalles de las técnicas artísticas y ofrece elementos para la explicación del proceso creativo y el contexto histórico de la producción del arte. En esta sede, las técnicas de fotografía bajo distintas radiaciones y las microscopías nos ayudan a conocer la manera en que fue construida una obra. Por ejemplo, en una pintura observamos su estatigrafía, las pinceladas y el empleo del color. En el caso de problemáticas de conservación, determinamos intervenciones sucesivas, repintes, modificaciones históricas y a partir de esa interpretación planteamos diversos análisis para resolver preguntas de la historia del arte. Tendemos puentes entre el lenguaje de los humanistas y el de los científicos. El examen global previo al muestreo se complementa con espectroscopías de rayos X, luz visible, luz infrarroja y láseres. Estas se basan en la interacción de la luz con el material y nos permiten conocer su composición y ferir sus propiedades de manera no destructiva. Esto se puede hacer en acervos y en el laboratorio del Instituto de Física. Un aspecto relevante en esta sede es la portabilidad de sus equipos, muchos de ellos únicos en Latinoamérica, lo que crea un modelo notable de laboratorio móvil para el estudio no invasivo del patrimonio cultural a nivel nacional e internacional. Las pequeñas muestras que se toman de los bienes culturales se analizan con metodologías no destructivas en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. En esta sede, las muestras son observadas mediante varias técnicas como la microscopia electrónica y difracción de rayos X, lo que permite determinar con mayor precisión la composición química, la estructura cristalina y molecular de los materiales que conforman nuestro patrimonio cultural. Gracias a un microscopio electrónico de barrido de presión controlada, se observa el relieve de la muestra y se hace un análisis químico elemental en diferentes vistas, tanto de su superficie como de su sección transversal, para apreciar una estructura de capas. Por su parte, el estudio de los materiales, particularmente los de origen orgánico, requiere análisis químicos para conocer su composición y sus propiedades, así como para predecir su comportamiento ante las condiciones ambientales y el envejecimiento natural. En la sede del Instituto de Química, realizamos pruebas para conocer la naturaleza molecular de los materiales, para así poder predecir su comportamiento ante factores ambientales, tales como luz, temperatura, humedad, y también para poder sintetizar materiales que sean adecuados para su conservación y restauración. La colaboración con los especialistas de las otras sedes es muy importante, pues los estudios y análisis previos permiten efectuar el análisis químico más adecuado en busca de sustancias en particular, tales como colorantes, aceites, carbohidratos, resinas, ceras, polímeros, entre otros. Debido a la pequeñez de las muestras, las técnicas de análisis químico deben ser muy eficientes. Esto se logra gracias a los sofisticados equipos que separan las diversas sustancias que las componen e identifican sus partes más pequeñas mediante la técnica de cromatografía. La cromatografía de gases acoplada a masas genera una huella digital de cada tipo de molécula presente en una muestra. Mediante la cromatografía de líquidos con doble detección, de arreglo de diodos y de espectrometría de masas exactas, se detecta el color que aporta cierto tipo de molécula. Y la cromatografía acoplada a flama se emplea para afinar parámetros de análisis de los materiales, algunos de ellos nunca antes estudiados en el laboratorio, lo que se traduce en la creación de protocolos estándar para estudiarlos. Toda la información obtenida se integra en una base de datos del patrimonio cultural, que contiene información sobre los bienes, su procedencia, los materiales y su técnica de manufactura, así como un diagnóstico de su deterioro. Esto evitará que se analicen repetidamente y permitirá establecer estrategias de conservación. Este laboratorio ofrece sus servicios a diversas instituciones del Estado, museos, institutos, universidades, que por ley se encargan del resguardo y la conservación del patrimonio cultural de México. Esto permite el estudio de retablos, pinturas, códices, colecciones arqueológicas y acervos artísticos y documentales, que son parte fundamental de la identidad de los mexicanos. Otro objetivo del laboratorio es desarrollar materiales adecuados para conservar el patrimonio cultural mexicano, acordes a la composición, técnicas y climas propios de nuestro país. El principal impacto de este laboratorio es fomentar el conocimiento de los materiales del patrimonio cultural para su conservación, que es a la vez un elemento de identidad y una fuente de recursos económicos para México. El Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural es único en el mundo, gracias a la experiencia y al trabajo interdisciplinario de sus investigadores, a la formación de recursos humanos de alto nivel, a la concentración de tecnología de punta dedicada al estudio de bienes culturales y a la generación de protocolos para realizar análisis, diagnóstico y conservación de las obras. La reunión de todos estos factores en un solo consorcio de investigación hace que el laboratorio esté en capacidad de brindar sus servicios a nivel mundial.